Bienvenidos al podcast de tecnología aquí de hoy 89.7 FM, esto es Top Tech, esto es lo más top del mundo de la tecnología y los gadgets, esto es Top Tech, arrancamos. Muy bien, pues sean todos ustedes, bienvenidos a Top Tech, su programa de tecnología de todos los sábados en punto de las 3 de la tarde, como ya, bueno, un poquito tardecito, pero nada más por unos minutos. Mi querido Eric Contreras, ¿cómo estamos? Pues tengo hambre. ¿Por qué? Pues ya es tarde. Ya es tarde. Ya es tarde, ya es hora de echar. ¿Cuántas? ¿Te he dicho que te traigas tu lonche? No, pues es que mi esposa no me hace el lonche. ¿Te ves? ¿Ves? Háztelo tú, déjatelo preparado en la noche y ya te lo traes. No, qué hueva. Oye, cuéntame, ¿de qué vamos a platicar hoy? Oye, ¿no te ha pasado de que andas buscando unos bots? Sobre todo el tema musical, te gusta la música, obviamente. Eres locutor. No, la odio. Odias a los pitufos. Exacto, sí. No, claro. Pero algo que sí puedes odiar es que te estén hablando y el ruido alrededor tuyo. No te dejen disfrutar la música que estás escuchando unos corridos tumbados, el reggaetón a todo lo que da y siempre hay alguien, un yo, por ejemplo, que llega. Diego, Diego, ya, ya, ya. Me pregunto siempre cómo habrán sido los audífonos de repente, ¿te acuerdas los que veíamos en Volver al Futuro? Que solo tenían los... La esponjita naranja. La esponjita, ¿no? La esponjita naranja. O sea, ¿te acuerdas también porque pasamos por unos... Yo tengo esos. Todavía tienes... Tengo unos. Pero bonitos, bien cuidados. Luego había unos, ¿te acuerdas? Amarillos de... Había unos amarillos de Sony que entraban como raro a la oreja, que entraban como parados, que... No, espérate, no. O sea, ¿me entiendes? O sea, que estaban... En la oreja. En la oreja, ¿no? Pero eran como duros. Pero eran... Pues sí lastimaban porque no estábamos acostumbrados. Sí. Y después fue miniaturizándose, haciéndose más pequeño. Es un poco como los celulares, trataron de hacerse chiquitos, luego se hicieron grandes, ahora se están haciendo de las dos formas. Y eso está padre, y sobre todo por el tema del audio, que cada vez lo disfrutamos mejor y tenemos cada vez mejor tecnología que se acopla a nuestras necesidades. Que dicho sea de paso, hay una marca que se ha distinguido de las demás siendo precursor de este tipo de tecnologías, como la cancelación de ruido, esta marca es Sony. Ok. Esta marca, Sony, ha invertido muchos millones de dólares, cientos de millones de dólares en investigación y desarrollo para saber cómo funciona tu orejita. Órale. Así no importa si... Cuántas... Hay que ser precisos, hay de todos tamaños. Sí, no, a final de cuentas... A tu oreja. Size does matter. Sí, aquí sí importa, a Sony sí no importa el tamaño de tu oreja. Está bueno, ¿no? Está padre, porque justo creo que para la banda, y que ahí nos vayan diciendo, usando el hashtag de Oye Geek, para que nos cuenten justo cuáles son sus audífonos, los que usan, cuáles son sus favoritos, porque a mí siempre me ha pasado, y te lo platiqué cuando hemos tenido oportunidad de probar muchos bots, a mí siempre me ha aparecido, las gomitas nunca me han gustado, nunca me ha gustado. Se te sale. No, quién sabe por qué, no soy como muy fan del silicón, ¿no? Aunque he encontrado a algunos. ¿Ares alérgico? Oye, uno nunca sabe, viejo. Bueno, muchos están de silicón, ¿no? Sí, sí, sí. De gomita. Exacto, entonces de repente como que me gustaban mucho los que eran más lisos, que no tenían de repente como gomita, sin embargo, he ido encontrando, este, pues algunos que me funcionan más y más, pero creo que eso también es muy personal. Para todos los gustos y para todos los gastos. Ah, es, ah, y amigo, está ahí. Sí, sí, sí. También esa es la otra. Pues bueno, el día de hoy también vas a traer invitado. Pues ándole metiche, ya sabes, siempre ando trayendo gente que nos hable del tema y qué mejor que Fernando Silveira de Sony para que nos platique acerca de todo esto que ha estado evolucionando, la tecnología y sobre todo lo que traen a México, porque sí, también es de las pocas marcas que sí se preocupa por el mercado mexicano. Eso está de pelos. Pues si quieres, vámonos con música, yo ahorita regresando, ya le damos paso, entonces perfecto, para que nos cuente de esto y más. Y ahora sí, preséntamelo. Fernando Silveira, es brasileño. Ok. Es brasileño, de ahí cerca de Río. Ok. Me acaba de contar. Ah, te anda contando. Me anda contando de dónde viene, pero ahorita ya está acá en México, ¿no? Sí. Ya andas acá en México. Fernando, bienvenido a este tu espacio Top Tech, por favor, todos los que nos están escuchando, utilicen el hashtag OyeGeek para hacerle las preguntas que quieran a mi queridísimo Fernando. ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y ustedes? Gracias por recibirme. Todo perfecto, todo maravilloso. Cuéntanos, Fer, vamos a hablar el día de hoy de audio. Cuéntame, justo porque para la banda, de repente, ya sabemos que la gente que es muy especialista y los audiófilos son así como de, ah, el sonido y demás, pero luego para muchos es como algo que no conocemos a profundidad. Nosotros decimos, ah, este suena bien y punto, ¿no? Y no sabemos a lo mejor qué es lo que hay detrás de la tecnología en genérico de, pues, de audífonos, ¿no? Cuéntanos un poco de esto. Sí, o sea, sabemos que la música es súper importante y que la gente está escuchando música todo el día, pero a muchos no, muchos no saben cómo escuchar la música de la mejor manera, de la mejor forma. Y sí, la tecnología ha mejorado muchísimo y ahora hay muchísimas opciones en el mercado para escuchar tu música como a ti te gusta. Puedes elegir, tienes el control. Eso está maravilloso. Algo que me ha gustado mucho es, por ejemplo, tiene una aplicación que, por ejemplo, tiene la opción para poderle sacar fotografías a tu orejita para mejorar la acústica y que la música se escuche mucho mejor, ¿no? Ay, güero, ¿cómo es eso? No, no lo ha probado. No, no, no lo tienes que probar, mi rey. Como una especie de in-ear, o sea, pero digital. Lo puedes, con la mayoría de audífonos compatibles con este tipo de tecnología, haz de cuenta que la aplicación te va haciendo como una fotografía, ¿te puedes hacer una fotografía? A ver, platícanos tú, si estás aquí. Aprovechando. Sí, esa es una tecnología que está disponible en nuestra aplicación, el Headphones Connect. Puedes, sí, tomar fotos de tu oído y nuestro procesador va a arreglar el sonido de tu audífono para que se escuche de la mejor manera a tu oído. Y eso es súper personalizado, o sea, no hay dos oídos iguales. Entonces, las personas van a escuchar cada uno a su mejor manera. Ok. Oye, y estas cosas, por ejemplo, que nosotros a veces, me imagino a la hora que ves una cajita de audífonos, de repente, ¿qué es como de lo primero que podemos saber? Ver, o sea, porque luego hay como instrucciones que dices, no, pues tiene más o menos cancelación de ruido, tantos decibeles y luego hay numeritos que la banda como que no entendemos. La mayoría no entiende. Ajá. Ahí hay unos sellitos, la cajita, mira, para que lo entiendan, ahorita nos va, Fernando nos va a ir más a detalle al respecto, pero hay unos sellitos a los que les tienes que poner muchísima atención, son unos dibujitos que deben de tener sí o sí tus audífonos para disfrutar mejor. Son como los sellos de la comida, que no deben de traer. Estos son los que deciden al revés, exacto. Hay que sí buscar el sellos y seguirlo. Ajá, exacto. Exacto. A ver, platícanos de esos sellitos. Uno de ellos es Hi-Res. Sí, exacto. El Hi-Res creo que es uno de los más importantes, ¿no? El sell, el sello de Ri-Res te va a garantizar que puedes escuchar la música en la más alta calidad, porque en las conexiones digitales se bajan, o sea, se pierde un poco de la calidad, pero todos los audífonos que traen los sellos Hi-Res, ellos van a restaurar la calidad de la música y van a escuchar de la mejor calidad disponible. Ok. Eso está bien. Ahora, también hay uno, no toda la conectividad de tu audífono con tu smartphone es igual. Ok. Por ejemplo, necesitas un códec para poder reproducir el audio de una mejor manera, porque no todo el Bluetooth maneja la misma velocidad. Era lo que quería decir, porque a final de cuentas también esto de, en el momento en el que dejamos los cables, en el cual brincamos a Bluetooth y demás, justo se hablaba de esto, o sea, incluso de latencias, porque decían que no eran ni siquiera tan rápidos, entonces de repente podías, por ejemplo, a lo mejor si estabas viendo una película, porque bueno, no todo es música, a veces estás viendo una película, no querías que a la hora del disparo se oyera, se viera primero el disparo y casi lo oyeras después. Pues como los truenos, ¿no? Bueno, como el trueno. Sí, es otro punto súper importante para Sony, o sea, es la latencia, ¿no? Que se escucha ahí al momento, cuando tiene que escucharlo. Ok. Justo. Entonces, ahí hay unos códecs, por ejemplo, aptX, que es uno de los códecs más populares para escuchar el audio con la mejor resolución posible, y obviamente Sony es un precursor al respecto. Y estos códec, ¿en dónde están? O sea, me refiero, el códec tiene que estar... El software, papito. Por eso, el software que trae el audífono. El tanto, el audífono. A ver, para. Siempre debe haber una compatibilidad con lo que tienes, o sea, tu reproductor con tus audífonos. También. A ver, ahí ahondemos un poquito más, Fer, al respecto. Sí, exacto. No solo tener los audífonos, pero también la aplicación donde está escuchando música, tiene que ser compatible con eso. Exacto. Porque, sí, si el audífono sí está preparado para recibir ahí una alta conexión, pero si la música que sale de tu teléfono no es compatible, no hace sentido. Claro. Vas a estar ahí, o sea, manejando un carro súper caro sin, o sea, con una gasolina barata. Claro, te dije el otro día que sacaste el fonógrafo, te dije, no trae Bluetooth, no lo vas a poder conectar. Ahí estás, necio. Horas. No, no, no. Ahí estás, horas. Había sacado el fonógrafo, pero le tuve que meter cuerda. Exacto, exacto. Tecnología de audio, tecnología de audífonos. Mira, ¿no te ha pasado? Últimamente has jugado más. Sí. Cada vez jugamos más. Sí. Tienes PlayStation 5. Porque chambeamos más. Porque chambeamos más. Bueno, hay una tecnología auditiva que te vuela la cabeza. Ajá. Sony 360. Esta tecnología te permite escuchar, de verdad, si hay un enemigo arriba, se escuchan los pasos, literalmente. Eso estaba oyendo ahora de cosas de gaming, precisamente como los videojuegos también han ido avanzando mucho, el tema del audio y oía gente, por supuesto, Call of Duty y de otros videojuegos, pero que decían que ya podían ellos detectar gracias a la tecnología que tenían de audio, de dónde venían los enemigos, de arriba, de abajo, qué tan lejos estaban de repente por qué tan fuerte o no oían los pasos. Pues mira, estos nuevos productos que acaba de sacar, bueno, estos nuevos audífonos, los XM5, WF1000XM5. Ah. ¿Quién me lo hace? Qué bueno que está Fer aquí. Qué bueno que está Fer aquí. Es como las pelis, como los nombres de películas españolas. ¿Por qué les ponen esos nombres? Pues, a ver. No puede complicarla más. Oye, ¿por qué? Es una pregunta que nosotros mismos nos hacemos. Pero sí están conscientes que es una pregunta válida, que se las hacen seguido. ¿Por qué? Sí, las hacemos nosotros, a los ingenieros, a la gente de casa matriz. Ya no vienen los japoneses a México porque siempre le preguntamos lo mismo y no nos dan una respuesta ahí tan clara. Está bien, está bien. No, está padre. Pero bueno, no la aprendemos. Esta tecnología 360 de audio envolvente, 360 grados, está bien padre porque es compatible con la mayoría de dispositivos de Sony que son compatibles con esa tecnología. Ok. Por ejemplo, si tienes estos nuevos XM5, WF1000XM5, estos dispositivos puedes conectar a tu PlayStation 5. Ok, nice. Ahora sí he visto, porque por ejemplo, sí he visto también que varios Buds, varios audífonos, ya son muy compatibles con diferentes televisiones. Sí, también. Y pensé, te voy a decir una cosa, pensé que era lo más inútil del mundo. O sea, dije, ¿por qué querría yo ver la tele? O sea, ¿qué no la estamos viendo todo? O sea, como que se me hacía que el videojuego sí era muy personal hasta que duermes con alguien de repente y sí te das cuenta que cuando ya se durmió alguien, funcionan de maravilla, niños, perros, y no quieres molestar a nadie, aunque estén en la misma habitación, te pones tu audífono, lo conectas a la tele. Fer, eso está maravilloso. Exacto, así puedes tener un matrimonio feliz, los niños van a estar contentos. No pueden hacer nada contra el ronquido para el matrimonio feliz, pero en el audio está bueno eso. Pues la cancelación de ruido podría ayudar, ¿eh? Ah, bueno, sí, claro. No, no, es verdad, sí, es cierto, eso. Porque es otro punto importante de los audífonos de Sony, es la cancelación de ruido. Y los WF-1000XM5 traen la mejor cancelación de ruido de este segmento. O sea, el WF-1000XM4 ya trae un buen nivel, hemos mejorado aún más y en este modelo baja la cancelación de ruido hasta un 20%. Ok. Entonces, sí, para dormir también. Esto, esto te decía, la cancelación de ruido, explícanos cómo funciona, porque siempre que me lo platican, trato de entenderlo y de visualizarlo sobre todo, y es que se emite un sonido que anula el sonido de afuera. Y esto, ¿qué pasa? O sea, ¿y qué tiene todos los sonidos? O sea, ¿te manda una ambulancia al revés? ¿Te manda un ladrido de perro al revés? Cuéntanos cómo funciona. O sea, los sonidos vienen a través del aire, o sea, son olas. Ajá. Y para cancelar ese sonido, el audífono tenía que enviar una ola al revés. Ajá. Y, o sea, son olas de sonido. Y por toda la tecnología que trae, porque eso fue desarrollado ya escuchando mil millones de tipo de sonido. Entonces, si te late un perro, va a salir una ola al revés del latido del perro para que te cancele. Ok. Pero eso lo tiene que hacer a una velocidad. O sea, impresionante, porque entonces estás hablando que así como está llegando el audio o del perro que está ladrando afuera, tiene que inmediatamente salir. Ya tiene que salir, exacto. Sí, y eso depende mucho del procesador que trae el audífono. Y es otra parte donde Sony ha invertido bastante. Entonces, sí, en los WFMLX-M5 traemos un procesador nuevo que hace esa latencia aún más corta. Ok. ¿Qué más quieres, papá? Oye, en una de esas, está Sony, vas a ver el rayo y vas a oír el trueno antes de que suene el real. Pues es que no vas a oír el trueno, no vas a oír el trueno. Fíjate, una de estas grandes ventajas es que hay un micrófono que siempre está activo para detectar tu entorno. Entonces, al detectar el mínimo decibel, inmediatamente lanza una onda para cancelar el ruido exterior. Por eso se escucha como un... Sí, como un... Exactamente. Como cuando de niño te ponías una cubeta. Exactamente. Bueno, yo no lo hice. Yo no me quería ahogar. No. Bueno, no son todos los niños que se ponen cubetas, ¿eh? Bueno. Cubeta o vaso, pero que te lo ponías ahí y hacía como el vacío. Ah, bueno, para escuchar a... O sea, oía el vacío. O sea, para escuchar a los vecinos. No. Eras un niño muy raro, Diego. Por favor, controla. No era tan así. Oye, Fer, ahorita vámonos con más música, pero regresamos. ¿Qué te parece si nos platicas de también? Porque me imagino que está muy padre lo de la cancelación. El diseño. Pero no siempre quieres cancelación. Exactamente. O sea, me refiero... Ya ves, mi mamá regañaba de repente así como de... No te pongas los audífonos para cuando estás en bici. Porque no oías a lo mejor coches o demás. Entonces, también hay como diferentes tipos. Es como antes te regañaban por ver la televisión de cerca. Ahorita tienes unos lentes de realidad virtual. Ya sé. Que los tienes a milímetros de tus ojos. O sea, póngase de acuerdo, mamás. Queremos de hablar de diferentes audífonos. ¿Cuál será el futuro de los audífonos? Sí. A ver, cuéntanos, Fer. O sea, la cancelación de ruido va a seguir. Porque es algo que sí o sí la necesitamos. Y también ajustar esta cancelación de ruido. Porque no a todo momento necesitas cancelar todo el ruido. Claro. Entonces, ahorita ya traemos esta tecnología a través de la aplicación. Se puede cancelar el ruido al 100 o a la mitad. O escuchar todo que pasa alrededor. Y creo que lo que va a pasar de aquí adelante es que los audífonos van a ser cada vez más pequeños. Sí. Ok. ¿Habrá algún día Black Mirror que sean dentro del cuerpo? De hecho, ya hay unos que son óseos. Sí. Por conducción ósea. Exactamente. Creo que eso también es parte del futuro. Y seguro los ingenieros de Japón ya están trabajando en cosas así. Sí. Fíjate que Sony tiene también otros productos que son los WH-1000XM5. Ajá. Que esos tienen algo muy bonito. A mí, para mí, son el mejor gadget para un vuelo. Ok. Porque te cancela el ruido de todo alrededor. Si hay un niño llorando, es una bendición. Claro. Pero tiene algo muy bonito. Si es el tuyo, no quieres la cancelación al 100. Porque necesitas... Ay, está llorando mi hijo. Cancelación. No, eso no lo quieres. De los otros, sí. Sí. Digo, ya mis hijos ya están grandes, ya no lloran tanto. Claro. Sí, sí. Pero tiene algo muy en particular que me gusta mucho. Por ejemplo, te ha pasado cuando estás en un avión. Ajá. Se acerca la azafata y tú tienes tu cancelación de ruido y ni te enteras. Ay, chic. Sí, ya no te dieron tu pretzel. Sí, rezo pollo. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Detecta automáticamente que alguien te está hablando y se quita la cancelación de ruido. Cállate los ojos. Claro que sí. Sí, exactamente. O sea, detecta. Y si hay alguien hablando al lado tuyo y no te está hablando a ti. Eso es una función que llamamos de speak to chat. Exactamente. Tú hablas, el audífone reconoce tu voz y ahí sí va a bajar tu voz. Exactamente. Me acuerdo, ¿cuáles eran los que también si le ponías la mano al lado? Son esos. Ah, son esos. Son esos también. Esos estaban perros, me acuerdo. A ver, la diferencia, a ver, WH1000XM5 son over the ear. Los de diadema. Son de diadema. Ok. WF1000XM5 son los más recientes. Los earbuds. Son los earbuds. Ok, ok, ok. Nice. Pero el nivel de cancelación de ruido no le pide ninguno a ninguno otro. Oye, Fer, y este tema también, que luego es importante, sí el de la música, a mí también me llama mucho la atención, el tema de las llamadas. ¿Cuántos? O sea, debe tener muchos micrófonos para, porque yo siempre digo, nosotros que estamos en radio siempre decimos, háblale al micrófono. Y cuando traes bots, de repente siento que no le estás hablando al micrófono y digo, no me oye la gente. ¿No? Cuéntame de los micrófonos. Esto, o sea, con los WFL no va a pasar, porque en total son seis micrófonos y son dos micrófonos de cada lado solamente para llamadas. Y la tecnología, el procesador que trae el audífono también va a reconocer tu voz y hay una tecnología por conducción ósea. Entonces va a transmitir tu voz a través de tus huesos y ahí va a salir tu voz y te van a escuchar perfectamente. Qué bueno, porque ahora con esto del home office también y de videollamadas. Es más, deberíamos de usarlos e ignorarnos en el vuelo hacia Berlín que vamos a estar allá en IFA. Bueno, es que son muchas horas, sí nos vamos a tener que ignorar un rato. Sí, nos vamos. La batería te dura hasta 24 horas, puedes ir a Japón. Oh, esa es otra cosa, porque luego los bots de repente, o sea, sufren un poquito más de pila, ¿no? Es más, son tan buenos que se los puedes dar a quien te caiga mal y se puede ir. 24 horas. 24 horas ahí para que ya nos lo oigan, está maravilloso. Pues Fer, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí acompañándonos platicándonos un poco, obviamente, de cosas de Sony, pero también de audio, sobre todo para entender un poco más. ¿Cómo funciona esta tecnología? ¿Cómo funciona? Rapidito y nada más para cerrar, díganme tres cosas que tenemos que buscar unos audífonos, sí o sí, que tengan que uno sería. Es la duración de la batería. Ok. El tamaño del audífono, o sea, que sea pequeño para que te puedas llevar a todos los lados. Ok. Y la cancelación de ruido. Ok, me parece perfecto. Para que ahí estén y recuerden, cuéntenos ustedes, ¿cuáles son los audífonos que ocupan? ¿Cuáles son los que están pensando en comprarse? Los del metro no, los usan. Sí, no, no, no. Son como las pilas del metro. Las pilas del metro, que tienen todo sobre etiquetado. No, muy mal. Sí, no, no, no. Pero bueno, y cuéntenos, obviamente les digo, ¿cuáles también se andan pensando en comprarse? Y me imagino que reviews y todo ya están ahí también. Obviamente, pueden checar la reseña de esto y todos los productos más importantes los pueden revisar en techradar.com, en T3LATAM y obviamente en Geeksela.tech. Eso es todo, pues nos vemos el próximo sábado. Fer, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un placer estar aquí. Venga. Vámonos. Lo más top. Y esto fue Top Tech, el podcast de tecnología aquí de hoy, 89.7 FM. Nos oímos en la siguiente. The Check FM had better technology.